Música El Macro, más de 10.000 personas se han dado cita al día de hoy. La radio, la número uno, la mejor, 93.7, John Núñez, del periódico La Voz. La Asociación Celis, Maros Unidos de Voz Caliente, presente en el baile de la mejor. Más de 10.000 personas se han dado cita a este baile, John Núñez, del periódico La Voz. La Asociación Celis, Maros Unidos de Voz Caliente, presente en el baile de la mejor. Integrantes de la Asociación Celis, Barrios Unidos de Aguascalientes, en el baile número uno en Aguascalientes, El Macro. Más de 10.000 personas se han dado cita al día de hoy a este evento. John Núñez, del periódico La Voz, Asociación Celis, Barrios Unidos de Aguascalientes. Más de 10.000 personas se han dado cita al día de hoy a este evento. Más de 10.000 personas se han dado cita al día de hoy a este gran evento. Teo Núñez, del periódico La Voz, en apoyo a la mejor. 93.7, la radio número uno de Aguascalientes, Teo Núñez, del periódico La Voz. Integrantes de la Asociación Celis, Barrios Unidos de Aguascalientes, en el baile número uno de Aguascalientes, más de 10.000 personas, en el baile del macro. John Núñez, del periódico La Voz.